Las autoridades del departamento de Arauca investigan dos homicidios que se registraron en el día de hoy. El primero sucedió en el municipio de Tame y el otro en la vereda Monserrate de la capital araucana. Dos nuevos homicidios se presentaron en las últimas horas en el departamento de Arauca, el primero en el municipio de Tame y el segundo en el sector de Monserrate de la capital araucana. Me permito informar a la opinión pública de dos homicidios en el transcurso de las últimas 24 horas El primero en Tame, en horas de la noche estamos estableciendo la obra de una persona con arma blanca, lesión de arma blanca en el cuello, fue encontrado cerca a una iglesia en una parte boscosa. Estamos estableciendo los hechos, el motivo y el lugar y la situación de por qué fue este homicidio. Ahí estamos estableciendo, recogiendo, haciendo todos los actos urgentes con nuestros fiscales a obras de homicidios. Ya en el transcurso del día de ayer y de la noche, el día de esta mañana, se hizo la inspección a un cadáver en el sector del río, de la parte de Monserrate, en la laguna de oxidación se encontró un cuerpo con lesiones de arma de fuego. Habían dos vainillas en el lugar de los hechos, se estableció, se estaba verificando los testigos y alguna situación. Hasta el momento estamos estableciendo, reportaron esta situación en la noche ya, después del partido. Entró una llamada a los 1, 2, 3 y ya hoy en la mañana se hizo la verificación y se están haciendo todas las indagaciones para establecer el motivo del fallecimiento de esta persona, para hacer vida en el sector. Estamos estableciendo de dónde era esta persona. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Freddy Pérez, la comunidad en esta región del país se está denunciando ante las autoridades competentes. Es importante agradecer a la gente, la gente nos llama mucho, nos informa mucho y es importante que se han hecho varias situaciones, capturas, operativos, también tenemos la parte de estupefacientes, se está trabajando, se están dando resultados, se están incautando, se están haciendo capturas, como mencionó acá nuestro señor fiscal, de capturas también en fragancias, se está llegando oportunamente, se reforzó también la sala CIEPS o el CIEA del Departamento con auxiliares femeninas, ya tenemos un full en la sala CIEPS, están contestando mujeres, yo creo que la gente ya se ha dado cuenta que nuestros 1, 2, 3 y la línea la están contestando mujeres y la invitación es que por favor nos llamen a molestar a estas niñas, porque están llamando mucha gente a molestarlas y a ocupar el tiempo de nosotros y hemos tenido una tendencia marcada porque ha sido algo nuevo acá en Arauca que la línea el 1, 2, 3 lo conteste una mujer, una auxiliar de policía, entonces ahí ya tenemos en cámaras y en los teléfonos con la nueva recurso y con esta nueva edificación que tenemos, nuestro sistema para darle más alegría y yo creo que estamos llegando mucho más rápido ahorita porque hay una atención oportuna. El acto oficial le hizo un llamado a la comunidad general del departamento de Arauca para que sigan llamando a la línea de emergencia para seguir dando resultados. Sigo invitando a que sigan llamando para hacer las verificaciones, seguir capturando, seguir dando los resultados, varias cosas que se han hecho buenas en esta semana, lamentamos el fallecimiento de estas dos personas porque realmente estamos trabajando en conjunto con nuestra fiscalía, tenemos un fiscal destacado, se ha subido el esclarecimiento, lo llamamos al 22%, el objeto es seguir subiendo porque la media nacional es un 25%, a Arauca ya lo lleven un 25% y vendrán capturas y vendrán órdenes de captura también con nuestra fiscalía por eso porque se está trabajando, tenemos un grupo interdisciplinario con fiscalía y policía y un fiscal dedicado solamente a la parte de homicidios, que eso fue un trabajo acá con nuestro doctor Anderson, de que estamos haciendo y que le hemos puesto toda la atención para no dejar todo en la impunidad. Hasta el momento se desconoce la identidad de estas dos personas que fueron asesinadas en el municipio de Tame y otra en el municipio de Arauca.